Recuerdo cuando papá me regalaba un galito y me decía mi hijito no lo vais a malgastar Me compraba carameros hasta llenar mis bolsillos sorpresas y bizcochuelos y aún me quedaba un cuartillo A veces me da tristeza cuando ha vuelto a mi memoria a lo que hoy solo es historia Y para mí fue belleza, ya mi piel no es como antes y mis cabellos blanquean Y en mi mente merodean lindos recuerdos de infante Me venena cada instante y en mi corazón navega, a veces me da tristeza cuando ha vuelto a mi memoria A lo que hoy solo es historia y para mí fue belleza Ya mi piel no es como antes y mis cabellos blanquean Y en mi mente merodean lindos recuerdos de infante Me venena cada instante y en mi corazón navega Recuerdo cuando paseaban aquellas damas bonitas También cuando a la chilita aquellos bardos cantaban Que fresca era aquella aurora en mi ciudad y maravina Cada casa, cada esquina son tan distintas ahora A veces me da tristeza cuando vuelto a mi memoria A lo que hoy solo es historia y para mí fue belleza Ya mi piel no es como antes y mis cabellos blanquean Y en mi mente merodean lindos recuerdos de infante Me venena cada instante y en mi corazón navega A veces me da tristeza cuando ha vuelto a mi memoria A lo que hoy solo es historia y para mí fue belleza Ya mi piel no es como antes y mis cabellos blanquean Y en mi mente merodean lindos recuerdos de infante Que vienen a cada instante y en mi corazón navega Ya me estoy poniendo viejo, será por eso que evoco Y en cada frase coloco tantos deseos añejos Y aunque extraña ahora te vea, yo no me quiero morir Sin antes poder decir mil veces, bendita sea A veces me da tristeza cuando vuelto a mi memoria A lo que hoy solo es historia y para mí fue belleza Ya mi piel no es como antes y mis cabellos blanquean Y en mi mente merodean lindos recuerdos de infante Me venena cada instante y en mi corazón navega A veces me da tristeza cuando vuelto a mi memoria A lo que hoy solo es historia y para mí fue belleza Ya mi piel no es como antes y mis cabellos blanquean Y en mi mente merodean lindos recuerdos de infante Me venena cada instante y en mi corazón navega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!